petro 2.0 aquí y ahora columna de mauricio cárdenas hay que decirlo con franqueza el país está decepcionado con los resultados de este gobierno no se ve clara la ruta para acabar con el hambre y reducir las inequidades tampoco se materializan las iniciativas para diversificar la economía más que impulsó a la inversión productiva lo que se percibe es el desánimo de los empresarios en el gobierno que prometió cerrar brechas se ha abierto una gigantesca entre discurso y realidad el primero es cada día más rimbombante y la segunda cada día más preocupante no vale la pena repetir todo lo que ha pasado durante el casi primer año del mandato el trino de aviracero presidente de cámara y fiel escudero el presidente petro lo encapsula todo entre comillas así como se comprende que privatizar la seguridad contratando mercenarios a lo wagner es mal negocio también se entenderá que es la misma perversión y riesgo social la privatización de la salud seguramente su forma de pensar se extiende a otros sectores de la economía razón de sobra para poner a todo el mundo a la defensiva cuando lo que el país requiere es impulso y apoyo a la inversión el primer año tiene como saldo un paquete de reformas mal concebidas que no van a generar equidad ni bienestar y que se busca aprobar en el segundo año de la manera más inconveniente posible para una democracia acudiendo al menudo de votos en el congreso en sana lógica lo que el presidente debería hacer es abandonar sus tesis radicales y aprovechar su liderazgo en los sectores sociales para construir una coalición con la que se pueda transformar a colombia en una sociedad más moderna justa e incluyente la forma de hacerlo no es pateando la mesa sino consultando la evidencia y aprendiendo de los mejores experiencias internacionales y también de nuestros propios errores lo que requiere poner la pesada carga ideológica a un lado esto es pensar con el deseo pues nadie se imagina que el adn el presidente lo permita entonces que nos espera cómo será el gobierno petro 2.0 armar el rompecabezas y escifrar para donde van las cosas no es fácil pero ya hay algunas piezas en el tablero que dan algunos indicios una de ellas trascendental pero en la que poco se habla es el manejo de las finanzas públicas el gobierno acaba de anunciar que en el 2024 aumentará el déficit fiscal y la deuda como porcentaje del pib producto de la senda de ajuste que se inició el año pasado pero hay algo más preocupante el marco fiscal prevé ingresos de la dian que son inverosímiles lo grave es que el gobierno planea mantener el gasto público en 2024 en niveles muy similares a los de 2020 cuando aumentaron para enfrentar la pandemia ingresos sobreestimados gastos elevados y déficit al alza no son una buena mezcla para compensar su pésima capacidad de ejecución es muy posible que el gobierno utilice instrumentos que no requieren gran esfuerzo administrativo como las transferencias de dinero a hogares y el congelamiento de peajes y tarifas de servicios públicos esta va a ser la estrategia para ganar respaldo político pensando también en las elecciones de octubre próximo en petro 2.0 seguramente habrá menos disciplina fiscal a no ser que el ministro ni ya se pare en la raya como se ha fortalecido tanto el peso frente al dólar hay una sensación de falsa tranquilidad los mercados parecen pensar que petro no podrá hacer grandes cambios y que el país regresará a su curso normal lo que produce confianza se equivocan si bien es cierto que las instituciones han funcionado hasta ahora veo un presidente que redoblará las apuestas esta vez utilizando no sólo las herramientas fiscales sino además ejerciendo una fuerte presión sobre los sectores económicos especialmente los que son regulados financiados por el gobierno esto quiere decir que es el sector empresarial tendrá que enfrentar grandes dilemas acomodarse en el corto plazo o endurecer su posición frente a la administración petro paradójicamente la misma atención que enfrenta la clase política no tengo duda de que la decisión debe ser mantener la presión para evitar escenarios albebres